Emiratos Árabes Unidos es un país asiático que cuenta con unos 9 millones de habitantes. Tiene su capital en Abu Dhabi estando situado en el desierto de Arabia. Conocido por su petróleo y altos edificios, posee una superficie de 83.000 km2. Esta nación islámica fue visitada por Kitticlandia el año 2011. Veamos 10 curiosidades sobre Emiratos Árabes Unidos. Dubái es la ciudad con más rascacielos del mundo. El Burj Al Arab está considerado el mejor hotel de la tierra. El petróleo es su principal riqueza siendo la parte fundamental dentro de su PIB. El Dubái Mall está considerado el centro comercial más grande del planeta. El 83% de su población es foránea, siendo el país que tiene un mayor porcentaje de extranjeros. El Burj Khalifa de Dubái es el edificio más alto del mundo. Cuenta con una de las reservas de gas natural más grandes del planeta. Emiratos Árabes Unidos es uno de los estados más ricos. La mezquita Sheikh Zayed es la tercera más grande del mundo, solo por detrás de las de Medina y la de la Meca. El hotel Emirates Palace de Abu Dhabi tuvo un coste de 3.000 millones de dólares, siendo el hotel más caro de la historia. Vídeo creado por petición de Rodrigo Santiago Sánchez Fuque. Ramón H abandonado eléctro ama el café. Vídeo creado por petición de